¡Suscríbete al canal! 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 ¿Con otra cultura, viviendo en la República Dominicana? ¿Con qué le ha dado usted últimamente? Bueno, si te lo digo, yo ya te he dicho, soy asidua, la leche de almendra es mi leche del día. Pero, ahora que ha nombrado la leche, llevo una semana que he descubierto, no se puede decir el supermercado, ¿verdad? Pero de un supermercado muy famoso dominicano, hispano-dominicano, la leche de cabra. Que tenía la ñoñería de mi niñez, de mi abuela, levantarme eso, de darme, no levantarme, darme la lechita de cabra caliente por la mañana, antes de despertarme, para abrir estómago. Que supuestamente era peligrosa la leche de cabra hace mucho tiempo. ¿Qué va? ¿Por qué? Sí, era muy peligrosa, incluso yo conozco un amigo. Ay, pero conocedor de los temas, more. Sí, que le daba leche de cabra a su hijo, y se preocupó cuando le preguntó el nombre, el niño dijo, yo me llamo Bernabé. Sí, se preocupó el hombre, entonces. Siempre se me olvida que se le va a dar, tienen que dejarlo ordenado. Vamos para la calle, 809-540-1065. 5-40-1065, con el 8-10-9. Ahí está. ¿Con qué le ha dado usted últimamente? Buenas, wow, qué tristeza se cayó esa llamada, wow. Buenas, wow, ¿qué es que le pasa? Ay, Dios mío, buenas. 5-40-1065. Adelante. Buenas. Hola joven, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente en el día de hoy? Muy bien, con mucho calor. Ay, así estamos todos, y la azúcar. Oye. A 35 la ley. ¿Con qué le ha dado usted últimamente? Con jugarlo, hasta a ver si me hago millonario. Ay, pero cualquiera ahí. Hasta a mí me debería dar eso. No, que está jugosa la loto, está jugosa. Que sopre el aire central para su casa. Sí, siempre es bueno. Y la persigue, la consigue. Sí. Dice, el que sigue la persigue. Señorita Filpo, ¿a usted con qué le ha dado últimamente? Así, como algo nuevo, no sé. No, a mí lo que me ha dado como una furia loca es escuchar la canción que dice, me queda un por ciento. Y lo sé, lo sentíste lo mucho que lo siento. Y lo que más me duele es que no me la prendo la canción. Y tú, bebé, mira. Nada más te queda un por ciento. Nada más me queda un por ciento de las memorias. Pero una cosa, mire. No te lo abro, por favor. Mira, pero que yo me aprendo la canción así de una vez, yo no entiendo con esa. Y me frustro tanto, mano. Y la pongo, y la pongo, y la pongo, y no me la pongo a aprender. ¿Sabes qué? La versión que sacaron los tigres de la olla quedó dura también. ¿Cuál? Te quedan doscientos. Los tigres te han pasado. Sí, los tigres son buenos. ¿Y usted, viejo ñongo, con qué le ha dado últimamente? Tú sabes que... Me dijo un pajarito que a usted le ha dado últimamente con meter los pies en agua en las noches. No, ya abandoné esa práctica porque me estaba trayendo problemas gripales. No, pero por mi casa hay un supermercadito pequeño de unos chinos. Ellos venden unos Mavis de Boku. ¿De años? Entonces yo me llevo dos y tres Mavis de Boku con unos potecitos pomopláticos pequeños. Sí, sí. Entonces yo lo pongo en el freezer, que se enfríen bien, bien fríen. Sí, sí, sí. Y me lo doy después de comida. Y eso me da una... Me refresca como el gaznate y el estómago. ¡Ay, pero el qué! El gaznate. ¡Ay, pero qué fin! ¿Qué es el galillo? Eso es el galillo como el sofá. Eso es la gente con cuarto ahí. La gente con cuarto es así. No, el guardo, pasate. Es lo son los más natos. Ah, ok. Nosotros lo desbaratado lo compramos más visitos baratos. ¡Buenas! Si a usted, ¿con qué le ha dado últimamente? Con llegar del trabajo y tirarme como Eva. ¿Cómo fue? Ah, con llegar del trabajo y tirarse como Eva. ¡Ah, Eva! ¡Ay, claro! Ah, pero comiendo manzana. De lo más seguro. Ay, pero picante. Sin nada en su haber. En la cama, sin nada en su haber. ¿A lo Yosel? Como Eva. ¿A lo Yosel? Lo Yosel leo. Lo Yosel leo. Qué mala memoria. Dios mío. ¿Punto lo imaginaste fue? ¿Por qué? Por eso. Porque cada vez que Yosel dice eso. Ay, Dios mío. No te imagines más. Ay, Dios mío. El muchachito olvidó. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, no. Le va a tener pesadillas. Jesús dice. No, pero qué barbaridad. ¡Buenas! ¡Buenas! Adelante. Adelante, hermano. A mí me ha cogido con, como a esta hora, agarrar y preparar de la sopa china esa de sobre. Ajá. Que la esposa mía no quiere que yo le diga sopa china, sino que le diga ramen. Ajá, ramen. Si le pone el ramen, que tiene mucha sal, ¿eh? Sí, tiene un huevo. Entonces, esa es la cuestión que entonces me puse a inventar un día y le eché un huevo así, así, para que se cociera normal, así. Ajá. Y lo dejé tranquilo ahí y la sopa hirviendo. Vaina más buena esta, muchacha. Ay, eso es como la sopa de ajo española que lleva el huevito adentro. ¿El huevo? Ajá. Sí. La sopa de ajo de España lleva un... Tú le cascas un huevo y lo mueves y entonces se quedan como listos. Muy buena. La sopa así también allá de Perú. Eso está delicioso. Qué lindo, ¿no? Es rica. Muy buena. ¿Y a usted con qué le ha dado últimamente? ¡Buenas! Buenas tardes, equipo. Hola, joven. ¿Cómo está? Yo muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Excelente. Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos con qué le ha dado usted últimamente, por favor. A mí con besar. ¿Con besar? ¿A su esposo, a su novio? ¿Con besar su slavish? ¿Conversar o con besar? Porque yo entendí o con besar. No, besar. 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 Ay, qué rico. Besar su slavish. Pero así random a la primera persona que usted ve o tiene una pareja. ¿Cómo es el asunto? No, mi amor, yo tengo mi pareja. Pero antes como que no estaba muy... Llenito de amor que la tiene a beso a la pareja. Estamos en besa de... Ah, mira qué lindo. Qué buena, buena. Una receta como chibi. Sí. ¿Qué habrá hecho? Un buen aumento de sueldo por ahí. ¿Qué habrá hecho ella, eh? Que está besando mucho. Besa mucho, besa mucho. ¡Buenas! Momentos, queridos. Hola, buenas tardes. Hola, manita. Se habla Yuseli. Ay, manita. Esa es mi hermana. Ay, qué lindo. El reencuentro. Mana, ¿y tú? Cuéntame. Últimamente se me ha cogido como fumar el cigarro. Ay, qué marido. ¿Cómo? Ay, manita. Mira, le voy a mandar este corte a Ramón, ¿oíste? No, te lo mando, no. Pero, manita, manita, una pregunta, pero ¿qué tipo de puros? Puros no. Sí, son puros. Ah, sí, es puro, 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 puro. Puro, 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 pero déme marca más o menos. Yo me decale, realmente. Ella trabaja, ella trabaja en Santiago. Ajá. En una, manita, ¿qué es lo que tú trabajas ayer? En una empresa de tabaco. Ajá. Ay, es mi Arturito. ¿Y usted lo marida, el tabaco? ¿Perdón? ¿Usted lo marida? ¿Con qué traguito a usted le gusta fumarse? Ah, con ron, a veces. Pero tú no eres torcedora, ¿no, mana? ¿Perdón? Torcedora, no. ¿Cómo? ¿Cómo así? No entiendo. Torcedora, las que lian el tabaquito. Las que lo envuelven, ¿quién se quiere decir claro? Ah, no, no, no. Las que lo suelen. Ay, qué pena, porque ya le iba yo aquí a tirar al amor y un poquito para que... Ah, no, pero si usted quiere unos, hermanita, cuando usted venga, traiga para repartirlo aquí en la emisora. ¿Está bien? Gracias, maestro. ¿Para mí, para mí, maestro? Manita, te amo. El maestro de allá. ¿Ves que nos traiga esa vaina? ¿Qué es? Señorita Sara Camil, que está con nosotros. Buenas tardes. Está bonito el programa, Mañón, hoy. Está colorido el programa. Está bonito el programa. Está lleno de flores. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ay, madre, qué sé. A mí, nosotros nunca te voy a... Me siento, me siento, me siento como el buñuelo, así como la aceituna. Es como en mi agua, ¿no? Sí. Exacto. ¿A usted con qué le ha dado, señorita Sara Camil? Mira, yo no sé por qué. Por ahí viene mi cumpleaños. Es como en dos meses. Ah, pero ya, anunciándolo con tiempo. Por ahí, por ahí. A mí me enojo ahora de que con ese ejercicio. Ahora. Ahora, por mi cumpleaños. Tú lo puedes lograr. Tú lo puedes lograr, claro. Tú lo puedes lograr, pero ella casi. Haciendo squat. Yo la veo que usted se está levantando a las cuatro de la mañana. ¿Qué pasó? Claro que sí. Me echó con la cara fría, me pasó el robo de hielo para los poros. Ay, eso es muy bueno. Es fino. Yo tengo una mascarita de esta de efecto de hielo. Exactamente, de hielo. Hago mi ejercicio. Y para la emisora volando. Para la emisora volando. Qué lindo, qué lindo. Y por ahí viene mi cumpleaños porque tengo que estar fit. Después del cumpleaños. Ok, después del cumpleaños yo te voy a soltar eso de sí y todo. Tienes que seguir. Tienes que seguir. Es por salud, hombre. Tienes que seguir. Se la brega. Se la brega. No, pero cambia el horario. ¿Tú no sabes con qué a mí se me ha cogido? ¿Con qué le ha dado usted últimamente? Loco, tú no sabes que yo he comprado un spray que tiene como olor a lavanda. Amigo, y yo para dormir me tengo que rociar eso a la cama. Si no se lo he hecho, no me duermo. Sí, sí, sí. Y tiene como melatonina. Melatonina, melatonina. ¿La vaina va como para dormir? Sí, sí. Mire, yo siento que cuando yo me tiro en esa cama así, mira, con el cielo a la lavanda. Y esa melatonina. Ah, pero bien. Tú sabes que en el caso, así que tú lo dices, more, a mí, no es que me ha dado, a mi esposa le ha dado y yo me pegué. Ajá, tú la secundaste. Bueno, es el celular de ella. Ya está poniendo los sonidos estos ahora que están pegados para dormir. De la alta, de lluvia. Eso es chulo. Pero yo estoy pidiendo los temas ya. ¿Cómo? No, no, no. Yo estoy pidiendo los temas. Póngelo, póngelo, póngelo. Póngelo ahí fogata, por favor, quemándose la fogata con río de fondo. Ay, eso da jarabacoa. Como que tú estás en una villa en jarabacoa. Y tienes lindos sueños. Una dormida que yo me doy. Yo me duermo más rápido que Netflix y yo me duermo en el tucum. Más rápido. Eso es lo que me despierta a mí cuando cambia de un camino. Pero eso es lo que vamos a una película y desde que hace tucum. Y yo estoy durmiendo, señora, a la vez es una cosa fuerte. No, es la madura. Guau, qué tristeza ahora mismo en Radio Cadena Comercial. Perdiste esa llamada, ¿no? Por esa llamada que se acaba de caer. Es increíble, de verdad, para nosotros. Guau, qué nivel, ¿no? No, no, acaban de fastidiar el viernes. Guau, guau, qué gran historia, ¿no? ¡Buenas! Hola. Hola, ¿cómo estás, joven? ¿Cómo se dice? ¡Guau! Ay, no, pero qué pasó. Pero usted cerró. Eso fue usted misma. No, 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 pero no puede ser posible. Vamos a intentar esta llamada, Clara. A la cuenta de tres. Vamos a contar juntos. Una, dos y tres. ¡Hello! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Ah, no, pero Dios mío! ¡Aló! No, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Aló! ¡Buenas tardes! Guau, se le cayó la llamada. Maestro, tú que bien las teclas, muchachos. A veces el maestro... Están cayendo todas. Ahí, está ahí, está ahí. El maestro a veces... No, el maestro tiene un efecto. Es un efecto. ¿Qué habla? No, el maestro tiene un efecto. Ya, no me mareé, maestro. ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Hola! 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 A mí me ha cogido ahora con ver programas de farándulas, ¿riete? ¡Sí! ¡Mánexica! ¿Cuál usted está viendo? ¿Cuál usted está viendo? Pero farandulera, todos, que sí. Creo que sí, lo que sí, lo que sí, el cisco. Que sí, todos, 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 todos. No, es que no, es que no, es que no, es que no. Es que no, es que no, es que no. Es que no, es que no. Es que no, es que no, es que no, es que no. La maestro está últimamente encendida. Y de todos los programas de farándulas, ¿cuál ha sido la noticia más chocante? Así que fue como un choc de tequila para usted. Ay, es que son muchos, que sí, la Yailin, que sí, está con el reloj, 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 yo veo que estoy perdida viendo farándulas. Ah, pues míralo ahí, míralo ahí tú. Anuel, que está empoderada en estos días, Anuel, que también dijo, estoy empoderada como Shakira. No, pero tú no viste lo que salió hoy de Yailin, no, hoy de Yailin. Un video con Tecachi, sacaron un tema, mamá, con Tecachi. Ah, no, eso fue el regalo que le hizo a Yailin. Yo sabía que le agradeció por esto. Y entonces a mí lo que me ocurre es, ¿qué? Lo devolvió todo. Espérate, no, espérate, te voy a dar una idea ahora, te voy a decir algo ahora. ¿Pero por qué? O sea, Anuel no se va a dejar tu Yailin. Él dijo, a mí nadie me va a tu Yailin hoy porque tú quieres sonido, pero yo voy a coger sonido. Él cogió para unos premios, con el tichel, o sea, en el frente del tichel, el fondo, una foto de él y Karol G. Desnudos. Desnudos, y dice la foto abajo, tú eres como esto. Tú estás con Faye, pero tú eres mía. Pero tú eres mía. ¿Qué, con quién? ¿Cómo? Y yo, si miran, y yo, ay, pero unos marketing. Yo no creo en nada de eso. Yo no creo en nada de eso. Es marketing. Nada, ellos están en un grupo de WhatsApp. Sí, pero yo, Ñongo, ayúdame, que ya se metió en la chica de la mujer. Estamos rodeados, estamos rodeados. Están en un grupo de WhatsApp por mi mamacita que sí. Sí, yo creo que sí. Ellos me hablan todito todos los días. Están en un grupo de WhatsApp. Dios mío, padre amado, vámonos para la calle nuevamente. Buena. Ay, Dios mío. Te descubrimos. ¿Aló? Adelante, hermano. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bien. Qué bueno. Pregúntame. Ah, ¿tú crees que te... Ok. ¿Cuánto tú tienes para beber ahora mismo? Ay, mi madre. Bueno, yo ando ahora mismo con 108.000 tablas. Ah, mi madre. Y que lo que es mío para hablar de la guía, pero escúchame bien, pasate por aquí. No, pero mira qué bien. ¿Y con qué usted le ha dado últimamente? Con andar con cuarto ajeno. Ay, qué mentiroso. Con dos cosas. La primera. La primera y la segunda. No, pero él está en rutinita hoy. Él está en rutina porque me voy a entrar, también adentro. Pero no me lo bloqueé. Síguelo, hermano. Síguelo, hermano. Adelante. Ok, gracias. Ah, no, pero así no... Ya no más. Buenas. Ok, gracias. Dime de qué presume, sí, te diré de qué carece. Adelante. Aló. Bueno, se cayó esta. Buenas. Buenas. ¿Con quién le ha dado usted últimamente? Adelante, sí, hermano. Te digo la verdad. Cuénteme. Yo me he cogido con Velo Vile cuando Diana va por Dama. Qué boca más linda tiene esta mujer. Ay, qué... Májale, a mí lo que me ha dado. Pero Diana. Qué día corrido, ¿eh? Sí, con la boca. Vamos a hacer marketing de la camiseta. Esta boca es mía. Diana. Niño, 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 maestro. Maestro. ¿Qué le ha dado, maestro? Nada. No, pero nada. No, pero nada. Pero qué saludo a los oyentes. Vamos a ver con esos labios. ¿Ya lo murió? Los labios. Diana, por favor, mande los saludos a los oyentes. Diana, repóndele al oyente. Con estos labios. Ay, pero no te pongas así, cármate. Usted tanto admira. Le digo que muchas gracias por sus ponderaciones, como diría el ingeniero Morris. Diana, pero tus labios despiertan pasión. Sí, ahí se va a tentar. ¿Y qué periódico tiene labial? ¿Qué le ha dado usted últimamente? ¡Buena! Sí, buena. Adelante, hermano. A mí me ha cogido con ver los programas de corrupción. Ah, oh. Ajá. Aprendiendo. Y el otro día. Ay, Dios mío. Estaban los allanamientos y los helicópteros y nada más estaba esperando que me tocaran la puerta. Suelta de mi casa. Ay, eso entrenando, entrenando. A mí me pasa eso. Cuando yo me ubique al entero puerto. Sí, no me lo ponen para. Yo no viajo. Sí, no me lo ponen para. ¿Qué yo tengo ahí en esa manera? Tú sabes que me pasa mucho a mí. Que yo estoy viendo de que hay nadie que de animales, de que cacata, de que el mundo de las cacatas. Ay, no, pero tú no te ves. Y estoy viendo cacata y eso. Y me pasa un papelito por el pie, hermano, mire. Ay, no hay quien. Tú sientes atarán. El ruidero, el ruidero. ¿Quién? ¿Ya para mí es una cacata asesina? Una cacata asesina. La cacata asesina, de las que tienen las patas de colores. Sí, no. Esa misma. Mira, perdón, Diana, mira, me dice por aquí el señor Carlos Santos. Dice el tito de este señor. Ah, el doctor Carlos Santos. Ay, mío. Esta boca es mía. Es un disco de Joaquín Sabina. Que se la ponga el maestro. Ay, esta boca es mía. No, la eminencia. No, porque el maestro no quiere saber de... No, no, no. Esta boca es mía. El maestro, perdón, no me clara. No quiere saber de Joaquín Sabina. No, no quiere saber de Joaquín Sabina. Clara, el maestro no quiere saber de Joaquín Sabina, el maestro. Pero tú le vas a negar ese placer a tío Carlos. Oye, es tu tío Carlos. Oye, puede ser Jochi. Oye, es Carlos. Es tu tío Carlito. Carlito, Carlito de los Santos. Carlito de los Santos. Carlito de los Santos. Lo ponga en su casa. ¡Oh, oh, 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 oh! Tío, perdón. Es que él no quiere saber de Sabina. Perdónalo ahí. Él no quiere saber de Sabina. ¡Buenas! Porque Sabina es completo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Adelante, hermano. ¿Con quién la ha dado usted últimamente? A mí me ha dado con Diana. ¡Hola, Diana! ¡Ay, pero bueno! ¡Diana, pero en qué... Diana, pero en qué... Me queda un por ciento. ¡Oye! Mira, Diana, me voy a convertir en tu manager celestina. Vamos a empezar a hacer selección. Sí, exactamente. Porque tú estás soltera porque quieres, te lo digo yo. Envíe sus... Los currículos, los currículos. Envíe sus currículos al correo de Carla. Por favor. Digo de... ¡Clara! Dios mío, declara. Diana, ¿y qué es lo que ha pasado contigo? Que tus labios desviertan tanta pasión. Sí, mira. Esos labios carnosos que desviertan tanta pasión. Mira, me escribe por aquí... Me escribe un amigo a través de mi WhatsApp personal. Recuerden que lo pueden hacer a través del 809. Mentira. Tíralo para que goce. No, pero tíralo. Cuidado. Tíralo para que goce esta noche. Profe, hey, chacho, hay que botarlo para el malotero. Muchachos, te dejan a la 12 tirándote. Me dicen por aquí, me dicen, profesora, a mí me ha dado últimamente con ir con mi esposa a su salón a darme manicure, pedicure y sacarme las cejas. Eso es salud. Eso es salud. Eso es salud. Eso es salud. Eso es parte de la higiene. No, eso no es salud. Eso es bienestar para estar una muy bien y contenta y feliz. No, maestro. Permítame decir al doctor Carlos de los santos. Al doctor Carlos. Ajá. ¿Te respondió? ¿Te escribió? Yo te quiero y yo también. Ah, te lo quiere, maestro. Él le puso algo más, yo supongo. También es tan solo eso. Pero no vale que me quiera. Me escribió otro amigo también que me dice que le ha dado últimamente con brechar a la vecina que se está bañando en manguera. No, no, no. Se está bañando en manguera. Eso es acoso y derribo. Mano, oiga. Con manguera por el calor. No, pero es el problema de la vecina. Él no está haciendo nada malo. Él oye la manguera y él dice Oh, mira a la vecina bañándose ahí en manguera. No, 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 maestro. Si él se asoma a su balcón y ve a la vecina bañándose, él no tiene problema. Él salió a beberse un café y ya está ahí en manguera. No es que está desnuda, eh. No es que ella está desnuda. No, es como una ropita. Normal, echándose su agua. Ya él se la imaginará de cualquier manera. Esa ola. Esta ola de calor. Tócame. Camarógrafo. Digo, Emanuel. Tócame. Dame el mismo golpe, Hochi. Mira, que tiene su efecto. Tiene su efecto. ¿Por qué grabaron eso? No, eso hace tiempo que esa bota ahí. ¿Tú sabes qué con el miedo últimamente? Tengo pegado en el carro de adelante que está... El que está adelante, bien pegadito para que el motor lo quede por adelante. ¿Para que el motor qué? ¿Para bloquear los motoritos? Los motores van así, saqueando dentro de los carros. Yo me le pego bien pegadito alante a los otros para que no pasen. Es verdad. Me ha dejado la guagua ya. Un bloqueo. Un bloqueo. Me ha dejado la guagua ya. Son frecos. Los motoristas están... Bueno, yo no me imagino a ti que eso. Digo, no, no, no va a pasar. Lo grande es que el motorista te da a ti y se quilla él. Sí. El motorista te da a ti él No, pero así no se puede. Así no se puede. Buenas. ¿Con qué le ha dado usted últimamente? Bueno, a mí me ha dado últimamente con beber mucho vino como el maestro. Eso es bueno. Pero mire, profesor, licenciado, el vino da calor. Usted tiene que tomar... No, depende del vino. No, tiene que beberlo en un lugar donde hay una temperatura apropiada. ¿Sí o no, maestro? El vino blanco refresca. Bueno, estoy aquí precisamente en la tiradente degustando uno porque me llevo diez y quise degustar uno. Quiero tener mucho... Mando, pero va por oro el mío. Hermano, una pregunta. Discúlpeme que le haga esta pregunta. Pero todo eso yo lo he aprendido del maestro. Claro, un buen profesor. Un gran conocimiento. El sensei del vino. Una pregunta, hermano, antes ya de cerrar esta llamada con usted. Me gustaría saber ¿cuáles vinos usted tiene para este fin de semana, para degustar este fin de semana? Sorprendo. Bueno, el maestro y yo estamos comprometidos con Jondiano, cuatro maestros. Qué lindo. ¿Cuatro? Maestros. Claro, maestros. Míralo ahí. Pero bien. Es bien, maestro. Claro. Sí, sí, sí. Dice el maestro. Lo aprobó el maestro. Eso es buena, pachuleta, dice él. ¿Para qué? El maestro. ¿Para cocinar? Ah, pues mira la maestra. ¿Para cocinar? No, yo le voy a dar un apunte. Pruébese usted un pingus y luego me cuenta cómo le fue. ¿Un pingus? ¿Un pingus? ¿Un pingus? ¿Tú has llegado ahí maestro o no? Él no le llega. No, exactamente. Además que habló de Jondiarse este fin de semana. El maestro. El vino no habla así. El que habla vino no habla de jondiar. Exacto. Jondiar me habla vino a la fuerza. Este fin de semana me da como... Jondiar me da vino a la fuerza. Exacto. La verdad, porque él dijo este fin de semana nos vamos a jondiar. Yo dije que hay como una yuca primero y después vino. Aunque te voy a decir algo. El vino a la fuerza es duro, en verdad. Si no, no. Y en sangría. Que él vino a la fuerza. La mejor sangría es con vino a la fuerza. Mira, tú coges un vino a la fuerza. Coge un ching de brugal blanco. Que ya no hay. Que le pido... Mira, maestro. Martini. Yo le cambio el brugal por Martini. Martini. Que hay que recogerte así por pedazos. Razzelli, tú así, mira. ¿Qué le dices? Mira, dice a través de Twitter. A través de Twitter. Me dice por aquí nuestro querido Rafi Paniagua. Me dice, a mí me ha dado últimamente para hacer el lado infundita y comérmelos mientras veo televisión en la noche. ¿Hay que refresca? Sí, dice Matute, 56. Mi hermano Matute de 809 y en la ciudad de Nueva York. La Matute. En Manhattan. Dice, a mí me ha dado últimamente con comer pata de vaca guisada. Ay, qué rica. Sí, muy buena la pata de vaca. Guau, pero comete calor, comida guisada. Ey, pero no, hombre, Matute no me hagas eso. Sí, sí, por aquello de... Ay, a mí se me ha cogido con comer sancocho, tú. Y con calor no me importa, comer sancocho. Ay, Dios. Con calor le... No, pero sí, no, pero sí, no. Loco, no, pero mija... El problema... El problema... Buenas. Buenas tardes. Hello. Adelante, hermano. Mira, hay unos... Los supermercados tienen sus marcas. Sí, sí, sí. Hay un supermercado que tiene una marca que saca... Exactamente, que saca muchas cosas. Y ahora ha sacado unos juguitos, un six-pack de juguitos de néctar de mantana. Y me ha dado a mí ahora por comprarle a varios six-pack, que son a 100 pesos, congelarlo y cómérmelo como helado para este calor. Oye, para que tú veas... Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, las marcas blancas sí están haciendo su trabajo muy bien. Así, felicidades para ellos, ¿no? Siempre es importante eso, pensar en el calor del dominicano y que salga ese tipo de productos. ¡Buenas! Ay, pero Dalí, que se le rompe la silla, eres. Adelante. Me ha cogido desde ayer hasta hoy con averiguar las fortunas de los artistas famosos. Me gusta, dígame uno que usted haya averiguado. El de Hochi, dígame el de Hochi. Dígame el de Hochi. No, el que más... Oye, el que más cuarto tiene es una iglesia con 700 millones. ¿700? Por ejemplo, sí, 700 millones de dólares. Shakira tiene 400. Pero bien. Anuel, oiga, importante. Anuel tiene 35 millones. Y el gobierno tecacho, lo que tiene es 500 mil dólares. Es lo que está haciendo bulto con esta muchacha. Pero fue anandulero, amigo. El hombre. Anandulero y tiene mucho tiempo libre. Sí, sí, me dio un tofai ahí. Le quedó un peso, porque el reloj que le regaló eran 500 mil dólares también. Sí, fue para el video. Ah, fue para el video. Ah, es el mismo. Sí, sí, sí. Porque viene sin el video. O sea, que esas cajitas y esos reloj y todo eso lo venden usado. Claro. Sí, yo tengo unas paginitas por ahí, que lo venden usado. Pues tú acabas de dar un dato interesante. Sí, pero te voy a decir una cosa, mi amor. Usado o no usado, como quiera vale un billete, oíste. Pero, mi amor, te venden hasta la caja. Hay gente que vende la caja, vuelve a entrar a esto. Pan, tu caja original. ¿Qué pasó? Y dame 100 si no la encuentro en ningún sitio. Es verdad. Sí, no, hay un negocio siempre, siempre son buenos. Hay un negocio siempre son buenos. Hay pila de trucos en la vida. No tiene nada. De verdad. Buenas, ¿y a usted? ¿Con qué le ha dado últimamente? Gracias. De este lado, Valentín. Dos recetas de vinos que no fallan. Por favor, compártala. El Austin Hub Paseo de Robles, te lo recomiendo. Un vino californiano 1A. Excelente. Lo recomiendo. Muy bueno. Profesor, aquí está diciendo, disculpa que lo interrumpa, aquí está diciendo el maestro Amaury Jaibar que usted es un conocedor de los vinos. Ese Austin es muy bueno. Dice que es muy bueno. De la segunda recomendación, por favor. El segundo es el Emolock. Ah, el Emolock. Ese no lo conoce. ¿Cuál es ese? Es una enfermedad. No, ¿qué pasa? No le metes en el maestro. Ese es muy similar al Austin, pero tiene un sabor un poquito más al paladar más fuerte, por así decirlo, pero son exquisitos vinos. ¿Se parece californiano? ¿Chileno, español? Los dos son californianos. Los vinos españoles, a mi gusto, siento que son un poco de sabor y textura muy fuerte. Ay, no me haga doler el corazón, por favor. Está hablando de la tierra de Clara y le ofendí. No me hable. Los riberitas del Güero dan para todo. Ahí está, gracias, hermano. Un gran conocedor de vinos, ¿no? Está más balanceadito. Siempre es bueno, siempre es bueno conocer. Es tu opinión, ¿verdad? El Austin y el Emolock. para gustos y colores, o sea, el vino, no hay vino malo sino paladar delicado, o sea, que a cada uno le gusta lo que le gusta. Es más, por si no lo sabéis, se hizo una prueba con vasos, en vasitos de estos de... Plástico. Plástico, sin marca ni nada y pusieron diferentes vinos desde el más bueno hasta el más malo con gente que más o menos era asido a tomar vino. Ninguno supo acertar cuál era el bueno de los vinos. Claro. Ah, son buen datos. ¿Por qué? Porque al final... Datos que había que dar. Claro. Está lo que te gusta. Exacto. Cada quien tiene sus paladares. Sí, pero no te quille, Clara, por favor. No me quillo, pero me duele el corazoncito que digan que los vinos... Claro, hay vinos para todo. Hay vinos blancos, vinos tintos, suaves, fuertes. Bueno, pero no te toques. Claro, claro. ¿A usted con qué le ha dado últimamente mente? Buenas. Es un ranchero. Hola. Adelante, hermano. A mí me ha dado con dejarme el bello público. ¿Qué? Me parece muy bien. Un aplauso a su público. Un saludo a su bello público. Que siempre lo desintoniza. Que me apoye. Guau, guau, guau. Sí, somos tus fanáticos. Ay, sí. Me encanta. Tu bello público que siempre está desintonizada. El hombre y el oso cuatro. Más bello, más hermoso. Oh, guau. Su bello público. Gracias, hombre. Claro, claro. Es bueno tener un público. Qué lindo, ¿no? Siempre bueno. Sí, sí. Siempre bueno su fan base, exactamente. Su what? Buenas. Buenas. Adelante, hermano. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente que el día de hoy? Eduardo. Ey. Yo busqué llamé ayer para la boca de Diana y hoy también. Ah, no. El maestro Mau me conoce. Es Carita Limpio, si le hablo. Ah, Carita Limpio. Ah, Carita Limpio. Adelante, mi hermano. La boca de Diana está trending topping. Yo he ido tres veces al programa y no he tenido la suerte de ver la persona. ¿A quién? A Diana. ¿A Diana? ¿Cómo? No, pero arranca para acá. No, pero... Venga, venga para acá. Pero la otra semana voy a ir que se haga un par de mango para llevárselo. Ay, te van a traer mango y todo, mano. Sí, sí, sí. Tráigale, tráigale. ¿Te gusta el mango, el mango? ¿Qué? ¿Te gusta el mango, Diana? Sí, me gusta el mango. Tiene la segunda pregunta que la vuelve. No, no me hagas la segunda. Diana. Diga. ¿Te vas a comer un delante de mi verla? ¡Oh! ¡Ey, lujurioso! Sí, claro que sí. Mari lo pica, yo vengo con un tenedor y me lo pongo. Exacto. Diana es muy fina. Ahí está Carita Limpio. Usted puede venir el próximo lunes con la funda de mango. Clean hair. Exactamente. Clean face. Sí, clean face. Ahí dice que ya no sabe, hermano. Vamos a estar esperando aquí con los brazos abiertos, ¿eh? Pero trata de no llegar como Guasón. Con las manos vacías. Con las manos vacías. No, no, no. Jamás. Jamás, eh. Por favor, eh. Por favor, tiene que manejar un brazo de distancia, eh. ¡Buenas! Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, Ñongi. Hola, Karine. ¡Eh! ¡Pero es Sebastián! ¡Ese Sebastián, Karine! Sebastián te extrañaba, mi amor. ¡Hola! ¿Y yo, mi amor? Sí, dejen sus pelos. ¡Oh! No, pero se lo hace. Yo tengo una historia vieja de atrás. ¡Claro! De muy atrás. Se los tían ni meditados. Yo a Ñonga lo veo en el que le. Yo a Ñonga lo veo en el que le. Yo super le empujo el carrito. Mira, una cosa. Adelante, Sebas. Dime con qué te ha tomado este pelo. A mí me ha acogido en estos últimos días con este pendejo calor que hace. Ahí me ha acogido. Yo fui a una ferretería y compré una piscinita inflable de niños por esas que son como larguitas. Y tengo una forma como de una isla, ¿qué sé yo? Entonces, yo la lleno a estas de las seis de la tarde. Me acuesto en mi terraza metida ahí adentro como toda una sirena con una cosita, nevedita de esta de fón y una, una, ay Dios, ginebra de esta que hay ahora de naranja. Ay, la cebilla. La cebilla. Con unas frutitas, mi amor, me pongas las cebilla. Ay, pero el consumo. Pero tú eres fino, Sebastián, tú eres fino. Es de paladar fino. Fino no, fina. Fina. Fina, fina, fina. No, el paladar, el paladar es ella, no tiene ni a ni o. Es de paladar fino. Fina cosa. O si no le digo yo otra cosa. Fina. Fina. Yongui. Dime, cariño. Mira, si yo tuviese la boca de Diana, ay, ay. Yo fuera famosa a nivel mundial. Ajá. A nivel mundial. Hay que patentar esa boca, Diana. Porque esa, esa boca es bella la boca. Sí, Amor, ya que yo termine para que te vea la canción. Amor, ahora no tenemos la canción. Mira, Amorita precoce el dedo. ¡Aquí! Amorita precoce Estaba Sebastián compartiendo con nosotros el día de hoy. Vamos a seguir preguntando a las personas. ¿Qué es eso que usted le ha dado últimamente? Dios mío, Padre Amado, Jesús Magnífico. ¡Aquí, mami, abuela! ¿Qué es lo que me ha dado a mí últimamente? ¿Con qué? ¿Con no prender el calentador? ¿Por qué? No, por mi amor, por jamás. ¿Cómo te baño tú con agua caliente? Yo como que lo prendí el otro día y me tiré esa agua como que le dije ¡No, ay, no! Ay, mana, yo tampoco prendo el calentador. ¿Verdad que no? Porque no tengo agua. Lloremos, lloremos. A mí me gusta en veranito porque tú sabes que relaja los músculos mucho. Cuando tú te das una aguita caliente y luego te la das fría como que el cuerpo ya hace así el... ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Sí, no, claro. Eso es cuando te explota lo hueso, ¿no? Exactamente. De claro. ¡Buenas! ¡Wow! ¡Qué triste se cayó esa llamada de Afilpo! Estamos tristes en estos momentos, ¿no? Tanto que la estábamos operando. Radio Cadena Comercial se... ¡Wow! ¡Wow! ¡Buenas! ¡Baludo! Adelante, hermano, ¿cómo está usted? Bien, hermano. Sí, que estaba mejor hasta que llamó un tipo y que carita limpia. Cuando ese hombre vuelva a llamar allá, tú, venle la llamada. ¿Cómo va a ser que una mujer coña tan bella como Diana? Óyeme, no, 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 no. No, pero así no se puede. Muy bien. Gracias, hermano. Muchas gracias. Para echar un boche. Él está en boche de todo día. Siempre bueno. ¡Buenas! Buenas tardes. Es guardada, por Dios mío. Estoy llamando de las tres de la tarde. No, no, me imagino, me imagino, hermano. Cuéntame, ¿qué te ha dado últimamente a ti, brother? Dos cositas. La primera. Me ha dado a mí para entrenar a la perrita que está aquí en la casa. Para entrenar a la que la tiene. Está muy bien. No, para entrenar. La ha entrenado ya se sienta, se acuesta. A veces le digo que se siente y se acuesta. A veces le digo que se acuesta y se sienta. ¿En inglés y español? En los dos. Yo le digo, siéntate. A veces le digo, sit. Y a veces le digo, te dije que te sientes. Y ahí se sienta más rápido. Y la segunda, dame la segunda. Lo segundo es que el otro día yo me he puesto de fabuloso. Me estaba tomando un poquito de ron y pasé un video para ponerlo en Instagram para darle cuerda a los tigres. Puse una chimenea en el televisor de la sala. Esa pantalla de aquí a allá. ¿De qué bajanería? Grabo mi video. Claro, ¿no? Y la musiquita, Gilberto, que alguien me diga. Grabé mi video. Yo me he dormido en el mueble sin querer. Cuando yo abrí los ojos que veo ese fuego, Eduardo, mira. Hace asunto que él pensó que era de verdad. Dice que con fuego no, no, no. Se me incendió la casa. Míralo ahí, salió un susto grandísimo. Se durmió con un videito de fuego. Dice que para perrear, se durmió, se levantó. Oye, que el fuego da sueño. El fuego da sueño. Tú miras el fuego un rato y te quedas dormido. Ah, no sabía, no sabía ese rato. Yo que soy de sierra de chimeneíta y lo más bonito para dormir, eso te quedas mirando y te da un sueñito. Tú te imaginas, se está enciendiendo la casa. Buenas tardes, la hora exacta. Adelante, hermano, buenas tardes. Del frente, local. De otro día libre y me escogió con masturbarme en la mañana. Ay, mi hermano, por Dios mío. Él dijo que él estaba perturbado, fue el señor. Y se le cayó la llamada ahí mismo, Dios mío. Los niños están hoy en último día de clase. Dios mío. Están saliendo. Sí, pero esa niña tiene problemas a las tres. Buenas. Ok, gracias. ¿Cómo estamos? Adelante, mío. Buenas tardes. Tranquilo. Lo primero, quiero darle un saludito a Diana. Hola, Diana, Dios mío. Gracias, amigo. Un abrazote para usted. Ay, Dios mío. Mira, Eduardo. Ey. Óyeme, yo me he cogido ahora con no llamar al mismo golpe. Oye, ¿por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué? No es posible que tú te pases la semana entera todos los días a las cinco llamando doscientas, trescientas, cuatrocientas veces y no entra la llamada. Entonces, cuando la llamada como que tiendan a entrar a sonar, entonces comienza el viejo jajaja, jajaja. Sí, 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 sí. Estoy contigo, Jochi está pasado. Y cuando no es eso, cumpleaños, cumpleaños, así no, Jochi. ¿Quién es un cumpleaños al frente? Contigo en la línea y se te cae la llamada y tú llamando. No, no, de verdad. Venga, señora, marifugura un televisor, diez llamadas. Ja, 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 ja. No, 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 ja, 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 ja Guau, se cayó esa llamada. Qué tristeza de verdad no ha dado de parte de Radio Cadena Comercial. Mira los emojis que me mandan todos para allá. Triste por esa llamada que se acaba de caer. Guau, qué lamentable. ¡Buenas! Adelante, hermano. Hay muchos problemas ahora mismo. ¿Con qué me toco yo? ¿Con qué? Con tres problemas. No tener dinero. Yo ni lo entendí. Él tiene muchos problemas económicos. ¿Tú sabes con qué le ha dado? ¿Con qué? Con no pagarlo porque no tiene cuarto. Está bueno, está bueno. Él está en quiste. Para chiste cruel. Él está muy apoyador. Llevar al comer de una noche de chiste cruel. ¡Buenas! Buenas, Perdi. ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola! A mí me ha cogido cómo ha ido usted. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, gracias! Así que le ha dado con cojón. Escuchando a nosotros. ¡Qué bonita, ¿no? ¡25 años en el gusto popular dominicano! ¡Qué bonita, ¿no? ¡Qué bonita! Del frente local en los deportes. Ella, me gustaba eso a mí. ¡Buenas! ¿Quién habla? Se cayó esa también. ¿Quién habla? ¡Buenas! 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 ¿Cómo te va? ¡Adelante, hermano! ¡Buenas de todo! Un abrazo y un beso a Diana. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. ¡Buenas! Díjale, ¿cómo que tú duermes? ¡Buenas! 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 ¡Buenas de Navidad va a ser muerto! ¡Adelante, hermano! ¡Buenas de Navidad! ¡Buenas de Navidad! Ella sabe que yo la quiero. ¡Oh! ¿Quién me habla? ¡Carlos Matos! ¡Carlos Matos! ¡Carlos Matos! ¡Oh! Tu amistad, tu amistad. ¡Claro! ¡Pero qué rico suena esto, caballero! ¡Adelante, don Carlos! Carlos, arranca para acá. Mira, a mí me acudió con comer Hershey blanco todos los días. ¡Ah! ¡Claro cuidado! ¡Para azúcar! ¿Qué es lo que él come? Sí, Hershey blanco. ¡Helchy blanco! Todos los días. ¡Ah, sí! Bueno, para azúcar, sí, 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 sí. Sabroso, sí. Me dio un subión, hermano. Mira, sabroso. No, es que para no marearse con el calor. Como la voz te oigo que no era un muchachito de 15, 18. Bájalo un poquito. No, próximamente le vamos a decir, Celia Cruz, no te apures. ¡Buenas! ¡Azúcar! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, hermano! ¿Cómo está usted? Todo bien, todo bien. Cuénteme, ¿con qué le ha dado usted últimamente? A mí me ha dado con ver los videos de los pleitos en Instagram. Dios mío, parece que el calor le está secando el cerebro a la gente. Sí, míralo ahí, sí, que le da gusto eso. Hay muchas veces peleando online. Es increíble. Déjame ver, por aquí me escribe un amigo y me dice, déjame ver que... Ah, mira qué lindo. Sí, yo lo hacía eso antes mucho. ¿Qué ha dado últimamente con antes de acostarse darle una mordida al salami de la nevera? ¡Ah, sí, Crudy! Ponelo ahí y se va. Pero ¿por qué razón? Yo he visto gente que tiene esa práctica. Vivirá solo, espero. De madrugada uno va calladito a la cocina con un cuchillo, ran, ran, ran. No, no, es de la boca. Saluda a la filpita. La filpita deja la huella todavía. Sí, bien caníbal. La filpita, 8 años, le dije que ya no lo haga mal a la filpita. ¿Sabes que a mí nunca me ha gustado el salami crudo? ¿Es verdad? Ni guisado tampoco. ¿Qué? Salami frito, 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 frito. A mí sí me gusta como la mortadela española. Salami crudo. Que quede así, mortadela. Que te sabe así, rico. Sí, me sabe como la mortadela. A mí me gusta el salami como sea, frito, guisado, a la parrilla. Apúntame, apúntame. ¡Wow, loco! Lo que yo ente esto, que lo he comentado aquí en el programa, es la gente que me corta una rodada de salami como un pizapuerta. Que arranca gorda y después va poniendo filipita y te dice mal. Sí, claro, sí, sí. Es que se puede. Muy gorda, muy gorda. A mí me gusta un poco galletita. Un pizapuerta, está buena. Sí, no, profesor. ¿Qué es eso? Despediciando salami. A mí me gusta el término medio. Ni muy gordo, ni muy poquete. Espérate, lo que me cura es que hay unos pedacitos que te lo pican. Yo te lo pongo entre medio de tú y yo. Yo te veo del otro lado. Sí, sí, sí. Te pino. Y llamamos primero acá, pero ya que tú le estás guardando ese salami porque pica lo bien. Es verdad. ¿Por qué? A mí me gusta así gorditito, pero crunch por fuera y crudito. Y más subito por dentro. Guau, qué lindo. Guau, qué gran historia. Una técnica de freír el salami. Definitivamente. Yo estoy mala. Es toda una teoría. Ella planifica su noche de cena salami. Me queda un por ciento. Y voy a utilizar lo que me dice mucho que yo siento. Buena. Como cabo. Adelante, hermano, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes. Sabemos que es temprano. Una cosa. Amaury, por favor, maestro. ¿Cómo una musiquita de qué? ¿Una musiquita de qué? Para dararara. Para decir una cosa a Diana, por favor. Ah, ok. Romanticona, romanticona. Vamos a ver. Diana, tú tienes mucho que no venía, era. Dale, dale. Soñé con Diana, pero no da malo, ¿eh? Y yo quisiera un día ir al mismo golpe. Guau. Y ahora le escuché un beso en la mejilla. Mira, para mí eso fue un espectáculo. Guau, qué lindo. Yo sueño con esa boca de esa niña, Dios mío. A partir de ahora, nuestra querida More y yo estaremos haciendo un tour. Si vamos a ir a un autobús para que vengan aquí a conocer a Diana. Hacemos un casting. 500 pesos por persona. Pero es online. Exacto. Y aquí en la puerta yo cobro. O a mí con mil. Y yo me encargo de la... Por refrigerio, por refrigerio. Caja 5 y 5. Porque estoy repartiendo mucho y no quiero para cuándo. Yo me encargo de... Mami, los besos, los besos. Yo me encargo del merchandising. Exacto. Vamos a plasmar los besos de Diana en una camiseta y los vamos a vender. Me gusta, me gusta. Para este día necesitamos que traigas un potecito aparte, un poquito de tu perfume, ¿no? Para rociar a los muchachos en una servilleta, algo bien bonito. Sí, estoy de acuerdo. Nos juntamos en una lira. Pero todo una estrategia, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Todo una estrategia. Exacto. Y le ponemos en la guagua adelante. Diana, conóceme. ¡Oh! Nos juntamos en la lira. Me sube. Y una guagua interruciadora. Nos montamos. Llegamos aquí. Animación de nosotros en la guagua, ¿no? De la lira aquí. Lo consumo. Tres minutos. ¿Eso es tres minutos? Sí, claro. Estampada de Diana. Me gusta. Exacto. Me gusta. Entonces, vamos pasando del grupo de A3 aquí. Oye, Diana va dirigiendo, haciendo su casting. Hola, ¿cómo estás? Está muy creativo, ¿no? Exactamente. Diana, guau, mira, te traje esto, lo otro. Y ya, y después lo despachamos. De aquí ya para su casa. Ustedes van con usted después. Exacto. Y luego, una urnita con solicitudes para novio de Diana. Exacto. Y ahí ya hacemos selección. Con su currículum mitad. Deje su currículum. Clim, clim. Hola, soy fulano. Tengo tanto de dos. Ustedes depuran. ¿Qué pasan? Exacto. Vamos depurando. Ustedes van depurando y me pasan a mí los finales. Exacto. Exacto. Al final de la noche nos sentamos los tres a debatir caja chica. Exacto. Y mi porcentaje. No lo sé, piénsalo, ¿no? No lo sé, piénsalo, ¿no? Ella está de acuerdo. Me está gustando, ¿no? Pero te cuantas. Adelante, hermano. ¿Cómo está todo? Está todo bien, gracias a Dios. Estamos aquí en un programa. Eduardo, oye lo que pasa. Me siento mal ahora mismo. Sí, pero espérenme. Hermano, discúlpeme que le interrumpa un brazo de distancia con este comentario. Si puede bajar un poco el radio para que no nos explote la tamborita del oído. Ay, yo quería tener una güera que tenía en el oído. No, no, del derecho. Bájate con el izquierdo de la tamborita. Adelante, hermano, adelante. Eduardo, es un viaje palomo, pero desde que se dan cuenta que una mujer está soltera, comienzan a tirar. Desde que se dan cuenta que Diana está soltera, de una vez están tirando. Sí, sí, sí. Sí, desde que se dan cuenta que Diana está soltera. Desde que Diana está soltera, de una vez empiezan a tirar, Iván. Esa palomería, que Diana está guayito el tiempo, que ha estado buena todo el tiempo. Es verdad, es verdad. Es verdad. Estos tigres llamando, mi amor, Diana, te quiero mucho. Sí, sí, sí. Y los depósitos, ¿dónde están? Oye. Dejen callar, dejen callar. O sea, mamá, tira la cuenta. ¿Dónde está la prueba? Una muchacha que, ella estaba como en el supermercado. Y un tipo le dije, ¿qué? Dame tu número. Y yo le dije, pagame la cuenta del super. Y él se la pagó. Y él le dijo, ven. Y le llegó a comprar el carro y le dijo, está, ven, toma mi número. Y otro, en otro sitio, le dice, dame tu número. Y él le dijo, pagame la suña. Y se la pagó la suña y después le dio el número. Ay, pero creativa. ¡Muy bien! Pero esta gente de ti, están guayas. Están guayas, pero mira. Oye, le queda un porciento. Eso es lo que dijo el hombre cuando le pidió que le pagara. Me queda un porciento. Ay, Dios mío. Vámonos con esta última antes del boletín. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Delante! ¡Dianilla, bendiciones, feliz cumpleaños! ¡Amén! ¡Gracias, muñequita! Mira, esta idadera está muy vieja en la que le dio que no se la roben. Sí, es verdad, es verdad. Así que mira a ver si te da rápido esto. Sí, 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 hay que comprar tu masabache. ¡La vieja lucha! ¡Ay, también! Es verdad, es verdad. ¡Wow! ¡Se cayó! ¡Por ahí está! ¡Vámonos rápidamente al boletín! ¡Regresamos en breve! Así que usted no se mueva porque no, todavía. ¡Todavía! ¡Que falta un porciento! ¡Buenas! ¡Este niño, mira! Dígame, señor. ¡Diana, mi amor, mira! ¡Hello! Te voy a hacer una cosa. ¿Tú sabes cómo se dice, me gusta la cocina en inglés, verdad que sí? ¿Cómo? ¡I love you to cook! ¡I love you to cook! Teníamos que reírnos, ahí en ese chin. Está muy bueno. Está muy bueno, ¿no? Priva de la risa. Yo estoy malo ahora mismo. Entonces, señores, malísimos. Porque a mí se rompió una cotilla ahora mismo de la risa. Tengo la mandíbula encajada. ¡Wow! ¡Buena! Están como flojos los hombres enamorándonos. Vamos a maltrase. Ya, no sean creativos. Son creativos por unas cosas y por otras no. Estoy casi haciendo un concurso aquí. Pero así estoy, así. Mira, estoy a un porciento. Diana, vamos a rif un piquito tuyo, Mara. No, no, nunca rifa. Eso va a venir. Mira, vendemos los tickets. Ay, espera que la gente noten eso. No me provoquen. Yo regalo dos mil pesos en efectivo ahora mismo. El que mejor enamore a Diana. ¿Cómo? ¿Un dos mil? Cuidado. ¿Un dos mil? ¿Un dos mil? Yo tengo un boletín. Los tigres, a ver cómo están los tigres. Yo creo que los tigres ya han perdido como la... Como el tantón, como el gusto. Sí, verdad. ¿Tú sabes lo que son dos mil pesos un viernes? A las seis. Están flojos los tigres. Mira, muchachos. Rífalo. Sí. Mira, eso es más de la mitad del tanque mío, de gasolina. Con dos mil. Ah, pues fue eléctrico. Fue eléctrico, entonces. Yo le he hecho a vos, mira la mía. Y hace dique. Y entonces, mi amor. Te pregunto y qué hacemos. No, no. ¿Qué hicimos, mi amor? O bueno, nada. Un chismeno de la mitad. Muchos decís. ¿Y ya? ¿Y ya? Sí, sí, sí. ¿Y ya? Buenas. ¿Qué es? A mí, después de la pandemia, me cogió con andar en cuero en el carro en la capital. Oye, hijo, mira. Adentro de su carro. Con lo de su placa ahí, para que la digestión le dé su seguimiento. A los muchachos, qué belleza, ¿eh? ¿Y dónde usted carga la licencia? ¿Para dónde usted carga la licencia? Porque los papeles del carro yo sé que están en la habitación. ¿Para dónde la licencia? ¿Dónde te la tienes? ¿Dónde tú la tienes, bebé? La tienes. No lo de su placa ahí, la licencia. Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva. No lo de su placa ahí, 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 no lo de su pl